Estos son los tigres, aquí en Río de Oro, una leyenda que se transmite desde esta cultura aquí cercana a Ocaña y que también tienen que ver con Otarejo, donde también la leyenda se cuenta para que los niños la gocen como aquí lo podemos apreciar. Esta es la tierra de Carlos Trigos, donde podemos apreciar las imágenes del tigre definidas y con este espíritu. Río de Oro es un pueblo que sigue la leyenda más exacta sobre el tigre. Otarejo está aquí, en esta leyenda que es una inspiración para las culturas de la que nos están contemplando a través del channel de Carlos Trigos. La leyenda del tigre, en Río de Oro, reúne a muchas gentes del alrededor y también de otras culturas que vienen a participar de esta leyenda que la familia ofrece a todas las culturas del jardín global.